¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y ahora en este video vamos a hacer otra serie de videos Que bueno por nombre vamos a probar o a calarle o no sé exactamente como ponerle Pero ya sea porque me han comentado en varios videos Si por ejemplo el accesorio de una consola es compatible con otra O sea ya sea si es de diferente modelo o de diferente generación Me han preguntado en varios videos y no les he contestado porque no lo he calado Y me ocurrió esta idea de calarle a ver si pega esta serie de videos Ahí digan en los comentarios Y bueno aquí tenemos el Panasonic Q Que es un derivado del Gamecube En ese tiempo pues el Gamecube no tenia reproductor de DVDs ni discos compactos En ese tiempo se llevaba casi todo el mercado Playstation 2 Aparte ya estaba otro nuevo competidor que era Xbox que también tenia reproductor de DVDs En ese tiempo pues los DVDs estaban en su auge, estaba en su mero apogeo Entonces Panasonic decidio como Panasonic era el creador de Era el que estaba haciendo los formatos de tanto como de Gamecube, Wii y Wii U Que es el disco optico Entonces decidieron lanzar su propia consola Y bueno aquí tenemos el Panasonic Q Me habían comentado que si Hay accesorios que no son compatibles con este Con el Panasonic Q Lo que es el El Gameboy Player del Gamecube En este no es Obviamente que no es compatible Este tiene su propio Que se llama Panasonic Q Player Que es bastante caro Solamente salio en Japón y salieron muy pocas unidades El encontrarlo es bastante caro Lo mire una vez en 1500 dolares Es bastante caro Pero la verdad no digo bueno Para pagar ese precio Pues solamente que fuera una persona De dinero y pues que estuviera bien Que fuera muy fanatico de esta consola Y bueno vamos a checar Me habían comentado que si El Gameboy Player era compatible Bueno obviamente que no Pero hay otro accesorio para el Gamecube Que es este Es el modem El modem o el de este Porque es el modem y el otro Que ese es compatible para esta consola Yo dije que en un video que no Que quizas no Porque era pues largo Y osea la parte de Osea la parte del Del Panasonic Q La parte donde se pone el El modem Pues es diferente Y bueno vamos a checarle Vamos a voltearlo El Panasonic Q Bueno este puerto Es el del Del Gameboy Player Pues obviamente que no va a ser Compatible porque las patitas Estas son las que estorban Si no estuvieran las patitas Quizas si Ensamblaran muy bien Pero si estuviera Que hubiera contacto Pero no Vamos a quitar este Esta tapita pues no tiene El segurito de aquí Por eso que le pongo un Un pedazo de cinta Y vamos a quitar este Que es uno de los conectores De los puertos Bueno aquí tengo el El modem Este es el modem telefónico El Que salió para el Gamecube Aparte hay otro Que es el modem de internet Este es el telefónico Y bueno como lo ven Pues es algo largo El tamaño del Para la Para ponerse el modem En este caso pues este Si se puede ensamblar Le calé yo Y bueno vamos a checar Y bueno si ensamblo completamente Entonces queda Un poquito salido Si le ven aquí Déjenme de secar la cama Si le ven queda Pero queda bien Exactamente pues es Es compatible En el caso de este accesorio No salió para el Panasonic Q O sea que lo hagan hecho Quizás este Si haya tenido El Si haya tenido buen mercado La consola Quizás hayan sacado Todos los accesorios Que deberían de sacar Y bueno si es compatible Este accesorio Para que le chequen Déjenme poner esta Tapita A ver si es posible Que cierre Y si exactamente La medida Ahí como le ven Entonces Ahí esta Queda un poquito escondido Y al poner la Otra tapa Ahí esta Si le ven queda De esta manera Entonces puedes conectar El cable aquí Bueno ahí esta Si es compatible Y voy a estar haciendo Otros videos De quizás De otros accesorios O Que se requiere Pues jugar en la Televisión A ver si es compatible Porque si Les digo Si me ha tocado En la mayoría De mis videos Por ejemplo Muestro un accesorio Y ya me dicen Oye es compatible Con este modelo O con este modelo Y bueno ahí En esta serie de videos Vamos a calarle A ver que Que pasa Ahí como le ven Este accesorio Si es compatible Con el Con el Panasonic Igualmente Se quita bien La misma Básicamente Es la misma medida De esto Obvio que es más Ancha La consola Entonces pues Nos toman Para nada Esta parte Entonces pues bueno Ahí tienen Si es compatible Este accesorio Con esta Con esta Con esta consola Y bueno Vamos Vamos la Arramando Tiene que entrar Primero esta patita De acá Bueno Ahí está Y bueno Pues ahí tienen la duda Si de acaso Tienen algún otro Que se les ocurra Otro accesorio Que sea compatible Con otra consola Y déjame Y voy a Voy a estar checando Y bueno Espero que les haya gustado Este video De esta nueva serie De vamos a calarle Vamos a probar Y pues nos estaremos viendo Hasta el siguiente video Saludos para todos Anden con cuidado Y nos vemos Gracias